Si solo tomas batidos Si me gusta la noche, es problema mío Si me gusta la fiesta, es problema mío No vivo de tu dinero, yo con mi vida hago lo que quiero Y si yo bebo, es problema mío No vivo de tu dinero, yo conmigo No vivo de tu dinero, yo conmigo